bienvenidos vamos a ver el tema de ecuaciones lineales las ecuaciones lineales están divididas por dos miembros que es un primer miembro y el segundo miembro es decir es una igualdad que está compuesta por variables que éstas pueden ser incógnitas y constantes por ejemplo una ecuación lineal aquí tenemos a por x más b igual a c donde x es la variable a b y c son constantes donde c es diferente de cero por ejemplo vamos a resolver una ecuación lineal que contiene denominadores 2x menos 3 sobre 2 más un tercio igual a 5 medios x vamos a resolver esta ecuación tenemos de dos formas para resolver esta ecuación lineal sacando el mínimo común denominador o multiplicando a toda la ecuación por un número donde podamos simplificar los denominadores en este caso vamos a multiplicar a toda la ecuación por el número 6 entonces 6 que multiplica a 2x que multiplica a 2x menos 3 sobre 2 más un tercio cerramos paréntesis este es igual a 6 que multiplica a ver abrimos paréntesis 5 medios por x entonces simplificamos aquí y empezamos 6 que multiplica a 2x menos 3 todo sobre 2 más aplicamos la propiedad distributiva entonces vamos a multiplicar 6 por 1 tercio este es igual aquí como no tenemos que multiplicar más que tenemos un solo término entonces vamos a simplificar la mitad de 2 1 la mitad de 3 6 3 entonces me quedaría 3 que multiplica a 5x seguimos y multiplicamos en este caso pero antes de multiplicar podemos ver que podemos simplificar entonces la mitad de 3 de 6 3 la mitad de 2 1 y a la vez multiplicamos 3 por 2 6 x 3 por 3 menos 9 aquí igual simplificamos sacamos la tercera de 3 1 la tercera de 6 2 2 por 1 más 2 esto es igual a 5 por 3 15 15 x menos 6 x vamos a pasar a un solo miembro la variable x que nos quedaría menos 9 más 2 esto es igual a 15 x menos 6 x entonces aquí restamos por qué porque tenemos signos diferentes si conservamos el de mayor valor absoluto en este caso nos quedaría el signo negativo menos si restamos 9 menos 9 más 2 es igual a 2 que nos quedaría el signo negativo menos si restamos nos quedaría 7 menos 7 igual a menos aquí en este caso tenemos 15 menos 6 nos quedaría aquí el signo positivo más y restamos me quedaría 9 x necesitamos despejar la variable x entonces nos quedaría menos 7 como está aquí multiplicando el 9 a la x pasamos al denominador al 6 el siguiente miembro nos quedaría x igual a menos 7 novenos como podemos verificar en el ejercicio que tenemos esta solución usted lo puede verificar reemplazando en la ecuación original en lugar de la variable x menos 7 novenos y vamos a ver que la solución nos da una igualdad y en este caso quedaría comprobado el ejercicio muchísimas gracias y y y Gracias.